bienvenidos a una nueva entrega de viaje a través de la historia soy elena su anfitriona en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la geología y la evolución de nuestro planeta y para guiarnos en este viaje tengo el placer de presentar a nuestra invitada especial la profesora de historia y experta en geología sofía sofía gracias por acompañarnos es un placer estar aquí y compartir con ustedes sobre este apasionante tema para comenzar hablemos sobre un momento clave en la historia geológica de la tierra la formación y posterior fragmentación del supercontinente pangea podrías darnos un panorama general sofía por supuesto elena hace unos 300 millones de años al final de la era paleozoica e inicios de la mesozoica se formó pangea este supercontinente fue el resultado del movimiento de las placas tectónicas que unió los continentes anteriores en uno solo y cómo ocurrió esta fragmentación de pangea la fracturación de pangea comenzó hace aproximadamente 200 millones de años entre el periodo triásico y jurásico este proceso de fragmentación continuó a lo largo del tiempo debido a los cambios y movimientos en las placas tectónicas es un proceso que aún hoy en día podemos observar en acción quién acuñó el término pangea y qué significa el término pangea fue utilizado por primera vez por el geofísico alemán auffer wegener quien también es conocido por su teoría de la deriva continental en 1912 proviene del griego pan todo y gea tierra y su significado es toda la tierra y cómo fue el proceso de fragmentación de pangea en términos geológicos bueno este proceso condujo primero a la formación de dos grandes continentes con van a al oeste y la oracia al norte con el tiempo estos continentes se fueron separando dando lugar a la configuración de los continentes que conocemos hoy en día entonces podemos decir que la separación de pangea fue el comienzo de la configuración actual de los continentes exactamente elena la fragmentación de pangea fue un proceso fundamental en la historia geológica de nuestro planeta y marcó el inicio de la configuración actual de los continentes y qué papel juegan las placas tectónicas en este proceso las placas tectónicas son fundamentales en la dinámica de la tierra son como piezas de un gigantesco rompecabezas que están en constante movimiento sus colisiones y separaciones son las responsables de la formación de montañas océanos y continentes fascinante y cómo ha evolucionado este proceso a lo largo del tiempo el proceso de fragmentación de pangea no se detuvo con la separación de los continentes que conocemos hoy en día de hecho este proceso continúa en la actualidad las colisiones de placas tectónicas que observamos hoy en día podrían indicar la creación incipiente de un nuevo super continente en el futuro increíble es asombroso pensar en la dinámica constante de nuestro planeta hay algún ejemplo concreto que puedas mencionar sobre este proceso en acción si un ejemplo notable es la separación de norteamérica de eurasia hace aproximadamente 60 millones de años al inicio del periodo cenozoico este evento marcó una fase crucial en la desintegración de pangea y contribuyó a la configuración actual de los continentes y qué ocurrió con los océanos durante este proceso durante la desintegración de pangea los océanos síndico y atlántico continuaron expandiéndose mientras que el océano tetis se cerró este proceso también contribuyó a la configuración actual de los océanos y continentes es fascinante como todos estos eventos geológicos han dado forma a nuestro planeta tal como lo conocemos hoy en día hay algo más que te gustaría agregar antes de concluir nuestro viaje por la historia geológica de la tierra sólo me gustaría destacar la importancia de comprender la historia geológica de nuestro planeta para entender mejor los procesos que están en juego en la actualidad y cómo podrían influir en el futuro de nuestro planeta absolutamente comprender nuestro pasado geológico es fundamental para comprender nuestro presente y futuro sofía ha sido un placer tenerte como invitada en nuestro programa y aprender de tu experiencia en este fascinante campo de estudio el placer ha sido todo mío elena gracias por invitarme y por brindar este espacio para explorar la historia geológica de nuestro mundo y a nuestros oyentes gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia nos vemos en el próximo episodio de viaje a través de la historia hasta luego sin distinguir el peinoso de viaje a través de la historia sino a través de la historia no